Y pues ya encarrerado el presidente dijo que México, esto sí ocurrió México como país y China como país, debe ofrecerle disculpas al pueblo chino por aquellos también acontecimientos ocurridos en el siglo pasado desde finales del siglo XIX, una situación que sí es vergonzosa para México ya estructurado como país. Nosotros tenemos que pedir perdón al pueblo de China por las matanzas también de chinos en la época revolucionaria. Entonces, tenemos que ponernos al día, decir nunca más reprimir, nunca más el clasismo, el racismo, la discriminación, nunca más el despojo en México. Para eso es la conmemoración del año próximo.